Vamos a un día, ¿y qué te dice? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta eso, no me encanta! ¡Óbrame! ¡Dice la fibra! ¡Óbrame! ¡Hoy estoy feliz y para la playa me voy a tijar! ¡Todo como un herparo, sí! ¡De ramo de vaca, tomada para llevar! ¡Hoy me siento con mi techo, me he puesto a la calle! ¡Hoy se va a beber! ¡Ay, botella que es guisa, que no se detafe! ¡Hoy se va a beber! ¡Hoy me siento con tu techo, me voy para la calle! ¡Hoy se va a beber! ¡Me muevo a tu cuerpo en cojonado, me voy para la calle! ¡Hoy se va a beber! 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 Esta noche es divertida, con una mujer Me falta la cámara, vamos ya Me lo hago pa' disfrutar, pa' vacilar, pa' disfrutar Yo me vente y así Pa'l barrieto con al me voy a tirar Me voy a dar un cumbo mi hermana Al sacocho de la yesaca Hoy me siento contento, me gusta la calle Me voy a dar un cumbo en cojota, me voy pa' la calle Hoy me siento contento, me gusta la calle Me voy a dar un cumbo en cojota, me gusta la calle Me encanta ese baño, me encanta Eso Quiero un trago que me ha dicho, quiero un rojo, quiero ver La voz que ella me ha pedido, que vos persiguió también Al sacocho de tu pantalón, me voy a poner por otro Él se ha cantado, balando en la calle, me voy a dar un cumbo No me voy a beber No me voy a beber Si me se ve en la guarda No me he tomado mi espalón Solo me he tomado mi espalón No me acuerdo, mi hija no me he quedado Ya vengo al caballero Tengo un pecho en la piel No me voy a ir para la calle Y por todo el pecho No me acuerdo para la calle No me voy a beber Y se me ha quedado mi espalón No me voy a beber Hoy se va a beber Vamos a volver en casa, señor 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 Seguimos bailando, seguimos de la mano Solo lo que es de la mano Que ya nos sigamos de la mano La boca agarra y así Muy tranquilito y ajo pa' Sí No la vamos a llevar Harto de rabo, guaterón Sí No hay pasito Le damos pa' ya No hay pasito No hay pasito No hay pasito Soy un pecho Estoy muy agradeñ ponédio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!